Grace, esta situación me está volviendo loco. Nosotros primero fuimos amigos, después enamorados y ahora ni siquiera podemos conversar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quieres que numere todo lo que pasó? Primero me dijiste delante de todo el mundo que era una chivola ingenua por pensar en casarnos. Después la escribiste en tu blog. Ok, 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 ya me quedó claro. Yo soy el único culpable de todo lo que nos está pasando, está bien. Grace, pero ya aprendí la lección. No va a volver a suceder. Ay, Nicolás. ¿Quieres que me enciende cuántas veces he escuchado eso? Grace, por favor, con sarcasmos no vamos a poder entendernos. Es que ese es el problema, tú no me entiendes. Es por eso que te haces amigo de Shirley y la metes a tu cuarto sabiendo que yo no la soporto. Yo no la metí a mi cuarto. Ay, por favor, tú siempre... Ella entró, ella entró cuando le dije que no lo hiciera. Estoy harta de que te hagas la víctima. Sí, sí, pues siempre me hago la víctima. Siempre la friego. Soy un inmaduro, soy el ser más idiota del mundo. Pero quiero cambiar. Grace, por favor, ayúdame a ser una mejor persona. Mamá, ¿no hay más anguchitos? Hay para preparar, hijita, pero hay otros bocaditos. No son para mí, son para Nicolás. Que se los prepare él, tú no eres su sirviente. Estoy siendo atenta, él ha venido hasta aquí solo para verme y tengo que tratarlo bien. Hijita, que no se te vea tan desesperada. No me estás ayudando. Vamos. Nada de lo que digas me va a hacer cambiar de opinión. Entonces tengo que cambiar de estrategia. ¿No escuchaste? Nada de lo que digas. No, no voy a decirte nada. Nada. Encachetado. Eres un idiota. Eso es una sonrisa. No. Mi estrategia funcionó. Nicolás. A lo mejor será que te vayas. ¿Está bien? Te dejo tranquila. Por hoy. Porque yo no pienso renunciar a ti, Grace González. ¿Escuchaste? No pienso renunciar a ti. Porque te amo. Porque sé que eres la mujer de mi vida. Sé que fui un completo idiota al decir que éramos demasiado jóvenes para pensar en el matrimonio. Pero déjame decirte una cosa. Si yo me llevo a casar con alguien, va a ser contigo. Porque para mí, para mí no existe otra mujer como tú. No. 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 No.